El día que yo nací También me la voy a comprar Un micrófono chiquito Para aprender a cantar Como canta Miguelito Y que siempre me ha enseñado Con cariño y con amor Por eso lo he tratado Como un hermano mayor Estamos agradecidos Tanto Miguel como Wilfrido Estamos agradecidos Tanto Miguel como Wilfrido Estamos agradecidos Tanto Miguel como Wilfrido Estamos agradecidos En nombre de los Beduinos Cuéntamele a tu país Pues quizás así lo entienden Que a mí me hace tan feliz Cuando cantas mi merengue Puerto Rico me ha enseñado Su alma y su sentimiento Y aunque no naciera allí Puerto Riqueño me siento El día que yo nací Me equivocaron mis padres Me dieron un piberón Y se olvidaron de darme Un tambor, una roja Una trompeta, un ruido Para aprender a tocar Como tocar en un trigo También me la vi a comprar Un micrófono chiquito Para aprender a cantar Como canta Miguelito Y que siempre me ha enseñado Con cari y con amor Por eso lo he tratado Como un hermano mayor Estamos agradecidos Tanto Miguel como Wilfrido Estamos agradecidos Tanto Miguel como Wilfrido Estamos agradecidos Tanto Miguel como Wilfrido Estamos agradecidos En nombre de los Beduinos Cuéntamele a tu país Pues quizás así lo entiendes Que a mí me hace tan feliz Cuando cantas mi merengue Puerto Rico me ha enseñado Su alma y su sentimiento Y aunque no naciera allí Puerto Riqueño me siento Puerto Riqueño me siento